¡Suscríbete! Allá y acá, no, hoy estás allá, sí, y mañana está acá, sí. Bueno, nosotros somos oriundo de Resistencia Chaco, somos chaqueños los tres, y estuvimos en San Antonio Oeste haciendo una temporada ahí, en San Antonio Oeste y las Grutas, Río Negro, así que estamos viniendo de ahí, de San Antonio. Igual es la segunda vez que estamos acá en Esquel, así que estamos muy contentos y nos reencontramos acá con gente amiga, así que muy, muy contentos por el reencuentro y haciendo este festival que nos gusta y nos encanta, así que bueno, vayan a vernos, lo esperamos a todos.